Si te vas a casar o vas a hacer una fiesta, no lo dudes, confía en profesionales. Confía en JSG Producciones. La mejor elección para tu boda o celebración. Disfruta de la música que tú eliges de la mano de los mejores DJs animadores. Equipos de sonido e iluminación profesional de primeras marcas, video karaoke, proyecciones gigantes, sonorización de actos, discotecas móviles, estructuras y audiovisuales para cualquier tipo de evento, fiesta o celebración. JSG Producciones. Estamos en la calle San Marcos 38 de Huelva, en los teléfonos 959-817707 y 610-460873. Y en internet www.jsgproducciones.com JSG Producciones. Profesionales del sonido y la iluminación al servicio de Huelva. ¡Gracias!